muy buenas gente vamos a ver qué tenemos por aquí hoy en este sugo fest en el que yo ya desde el primer día lo digo no voy a tirar quiero ahorrar gemas creo que puede ser este mes puede ser a finales de agosto puede ser muy pronto creo que puede haber un evento de 10 tiradas y que te regalen una o puede haber un sugo fest con rey tap de personajes legends así que yo por ahora voy a guardar las gemas y ya más adelante se verá chopper de especial recupera 5000 puntos de vida y aumenta el ataque de los ps y por 1.5 durante dos turnos bueno no está mal su habilidad de capitán aumenta el ataque de los ps y por 2 y el rcv por 5 por 1.5 y hace que los orbes y cuente como favorables ese detalle está bien pero el resto es un poco mierda en cuanto a stats 2500 de ataque 900 de o sea 2500 de vida perdón 900 de ataque 400 de rcv más o menos y brock brock to be wild aumenta el ataque de los personajes quick por 3 si tiene enorme favorable eso como habilidad de capitán y si no por 1,2 o sea una auténtica mierda y su especial se encadena a sí mismo durante un turno cambia los orbes negativos a favorables y cambia aleatoriamente los orbes desfavorables en str des quick ps y o inter aleatoriamente 2400 de vida casi 1137 de ataque y 352 de rcv no me gusta personalmente no me gusta ninguno de los dos la verdad así que bueno el otro ps y por 1.5 bueno puede estar bien para quien no tenga dialu sub pero bueno así que nada eso ha sido todo y nos vemos en el vídeo comentando a los personajes de mañana un saludo chavales